Y bueno gente, hoy vamos a un nuevo video más de Sky, además en este video vamos a estar hablando de vuelta sobre programación, curso 19-20 del CSS Como siempre digo lo vamos a escribir acá abajo, en si no quiero hacerlo muy largo hasta esta intro porque quiero que vamos, vamos, vamos con el curso, vamos avanzando Así que para decir un poquito más en si el curso va a estar súper bien, estamos yendo súper bien, súper bien práctico Y este creo que es el cuarto video que grabo en este día, el 1 del 2 de 2022 Así solamente ustedes lo están viendo en marzo, abrilla esto, así que no sé cuándo, pero bueno Como les decía vamos a seguir con todo, ahora nos toca ver lo que es ya First Mobile Que se va a tratar más que todo de empezar a agarrar las aplicaciones y ir acomodándolas para los teléfonos O ejemplo programas, páginas, etc. Para todo esto también les quería comentar que estamos súper bien, espero que podamos monetizar Que en sí, ahora les muestro cómo estamos con la monetización, monetización perdón Vamos a darle acá a nuestro hermoso YouTube Tenemos 8300 suscriptores, creo si no me equivoco Vamos a darle 8.290, casi 8.300 me parece Vamos a ver ahora bien en tu estudio Y para los que son nuevos en el canal, no saben nada Este canal se trata sobre biografías, contenido de comida, por supuesto, probando o haciendo comida Luego también tenemos sobre autos que me puedo comprar con tanta plata Luego también tenemos ejemplos sobre, bueno, programación por supuesto Soluciones, problemas a las aplicaciones, mejores aplicaciones top 5, etc. Y realmente muchas descripciones, encima tenemos review de motos, de autos, etc. Que está súper, 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 súperísimo cheto Así que espero que si te suscribas, que le des un buen like al video Que compartas el video Porque si llevan mucho trabajo todos estos cursos Es que acá ya tengo los preparados, los de HTML Tres nomás edité porque no tengo más espacio en la computadora Y que sinceramente, si vamos a ver el espacio Vamos a ir acá Vamos a ir al escritorio Y voy a darle acá Y como ven tengo menos de 3 GB Un poquito menos de 4 GB Así que no estamos desobrados, eh Les quería comentar eso también Estamos teniendo bastante pocas visitas Porque como saben Arré y puse los videos, por ejemplo, de música para dormir En un tipo no listados Así que se toman Acá sí que nos faltan 3.000 casi 3.000 reproducciones públicas Para poder pedir la monetización Así que estoy re mal con eso Estoy mal, re triste Así que por favor suscríbete al canal Dale un like y compartilo Para poder seguir creciendo de sí mismo Poder seguir teniendo un poquito de alegría Porque así mismo, no es el dinero Porque el dinero generalmente Lo máximo que puedo ganar son 1.000 pesos al mes Así que no es nada Aparte YouTube tiene que llegar a los 100 dólares Para poder retirar 1.000 Para poder retirarlo Así que, olvídate Así que una vez que dije todo eso Finalmente vamos a comenzar con el curso El último que estuve viendo era esto Enseguir los tipos de mouse, etc Que estuvo bastante divertido Bastante entretenido Pero bueno, ahora sí Comenzamos oficialmente con el curso de CSS Tengo que repetir que si no viste HTML Temporada 1, andávelo ya Tengo el curso de HTML Es el curso de CSS Temporada 2 Y finalmente tengo el curso de Javascript Que se va a subir cuando terminemos este En sí La temporada 3 de Javascript Finalmente, también para decirles Que es que sucede Sobre Pues hay una forma Que podemos llegar a decir que Mirá todos los cursos Son gratis Yo no cobro Y nada de eso Y así mismo Si no sabes HTML No vas a saber CSS Y no vas a saber Javascript En sí HTML es lo más básico para aprender Pero no, sí Así que ahora sí Comencemos con el curso Bueno Ahora ya estamos grabando de vuelo Si me equivoco Muy bien Vamos a irle acá a ¿Qué es? ¿Qué es? Responsible Design No sé cómo se crea Así que yo creo que escribo así nomás Responsible Design El diseño web adaptable El diseño web adaptable Es una filosofía El diseñador de desarrollo Cuyo objetivo Es adaptar a la apariencia Las páginas Al web Al sitio que esté utilizando Para visitarlas Ok Ahora vamos a buscar Que es Que es Móvil First Creo que se escribía Móvil Cortar Esto sí De repente Móvil first Es una estrategia de diseño De infrainterface De uso De Wii Donde se inicia El proceso Pensando Primero Como que va a aplicar A las pantallas pequeñas Smartphones O móviles Y desde ahí Hace creer el diseño Para adaptarse a pantallas De mayor tamaño Como tablets Y ordenadores Entonces Esto vamos a estar viendo Hoy Cómo adaptar Tu teléfono En sí A las pantallas De la PC Así que finalmente Ahora sí Vamos ya más Con las prácticas Y luego Veamos un poquito más de técnica Bueno Incluso Lo que vamos a tratar De lograr En estos videos Y en este capítulo Va a ser Que se adapten Como hemos dicho Me he dicho Responsile design En muy fit Que se adapten Cualquier página De ejemplo Nosotros creamos una página O estamos abriendo una página Desde acá Desde el ordenador Nuestra propia página Así nomás Esto nos tenemos que hacer Que a través de un código Que se adapte Que para probarlo Lo vamos a hacer con F12 Que se adapte A un iPhone XR Vamos a darle A ver Un iPhone XR Así va a aparecer La página En iPhone XR Así mismo Nosotros ejemplo Acá vamos a entrar En YouTube propio Vamos a darle A F12 Y damos Así se va a ver YouTube En teléfono Como ven Va a quedar un poco De información afuera Pero es normal Este YouTube En Chrome En un iPhone XR En sí Pero este YouTube En puramente Sí Computadora normal Así es muy fácil Para poder saber Pueden entrar a Chrome De su teléfono propio Este va a crear Bueno una buena edición Así como yo Uf Vamos a entrar En mi teléfono Una ilusión Pueden entrar a Chrome Y buscar una página Y ver como la página Está adaptada Ejemplo Vamos a buscar Wikipedia Háganlo conmigo Wikipedia Desde Google Normal De ahí De la barrita O lo que usted Creo Safira Creo que si tienen Apple En términos de Wikipedia Vemos que Wikipedia Está adaptada En sí Va a bajar Va a subir Pero no se va Y para el costo Mayormente Está adaptada Al teléfono Pero si nosotros Entramos a Wikipedia De acá Vamos a entrar a Wikipedia Wikipedia Tenemos esta forma En sí Que nos aparece Como más ancha La información Y la información Que no nos aparece Dado y costado Que si no pasa en la PC Es el precio Va a estar abajo Va a estar en la actualidad Seguimos bajando Y va a seguir estando Abajo de todo Casi Y así Se va a ir dividiendo Por partes Asimismo Lo podemos también hacer Que a través De la propia Chrome Hacer que ejemplo Se funcione como Sitio de escritorio ¿Qué significa? Cuando damos sitio de escritorio Eso va a hacer Que se represente Pues de una forma Como ordenador El teléfono Una especie de ordenador No realmente queda Como ordenador Porque asimismo Hay partes que van a quedar igual Solamente que se va a alejar Y va a poder hacer Fusiles de ordenador De PC Eso capaz En el otro video Lo explico mejor Pero bueno Como les digo también Seguramente acá Ojo en los comentarios O asimismo En la descripción Te voy a dejar bien El link De programación De un curso Ah perdón De un canal Dedicado a la programación Que eso solamente Va a ser programación Siempre y capaz De subir videos adelantados De la programación O asimismo Va a estar muy bueno Porque si Vas a tener solamente Programación Y no va a tener videos De otro tipo de cosas Así que para concentrarte Zafa Es bastante bien Bueno Como dijimos Asimismo Si lo queremos ver de acá Porque no estoy grabando Mi teléfono Pero estoy entrando Por lo menos Para que se Yo darme cuenta Asimismo Lo estoy explicando bien Por si algo que me olvide Algo Le damos aquí a mismo Para que vean ustedes también Acá se ve desde un iPhone XR En si Toda esta forma Y bueno Para seguir en si Volvemos a borrar Lo que tenemos acá En si No tenemos casi nada Tenemos un div Un metal Y nada más Así que vamos a borrar Acá ok Vamos a poner esto acá abajo También borramos esto Muy bien Y lo que vamos a aprender Como dije Vamos a aprender a Poder a través de un bodiguito Que es tan complicado Así que cada página nuestra Pueda estar adaptada a un móvil En si lo que va a hacer Es que Google como siempre decimos Lo posicione mejor Sea como optimizado Que quede mejor Porque en si La aplicación va a estar adaptada Y porque así mismo Como dije Un móvil Prácticamente la pantalla de un teléfono Voy a comprar con mi pantalla Mi PC tiene Creo que 22 pulgadas Una de las más grandes De las que vieron Y es prácticamente Una, dos, tres, cuatro Cinco veces Más chica De mi teléfono Mi teléfono tiene 6 pulgadas Y la PC tiene 22 Pero bueno A dar otra relación de aspecto Etcétera Así que entra En evolución Vamos a hacer Que es diferente Y así mismo Tenemos que poder adaptar No solamente para teléfonos Pero se va a poder adaptar también En si Para tablets Etcétera Como vemos Acá mismo Nos da la opción De iPhone XR Todo bien Pero si buscamos También tiene que usar iPad Air Que sería como la tablet Samsung Fold Que es el teléfono Que se dobla De Samsung Luego también tenemos iPad mini Etcétera Así Eso es lo que quería mostrarles Y así vamos a poder ir adaptándolo Ahora si Vamos a ir a comenzar Vengo ahora Con el código Bueno A todo esto le vamos a agregar Un ejemplo acá Vamos a abrir Y le vamos a dar Que acá A ver si se hizo un arroyo Ahora voy a chequear bien Ok Me di cuenta que acá Me equivoqué Y había puesto esto Y hace bastante Y decimos Está mal hecho Vale un body acá Y esto voy a copiarlo Copio Y ahora vamos a pegarlo En otra parte En sí Ahí tenemos El body Espacio Y creo que el body va acá Si me equivoco Ahí vamos a pegarlo Si no ahora lo modificamos Me dio cuenta Porque vi que me faltaba algo acá Ok Y ahora sí Estamos grabando Todo perfecto Me di cuenta que había escrito mal Y me había borrado el body Y dejé al de antes Y quiero borrar una vez Y me olvidé Y quedó Zafo Y anduvo bien Así que ahora tenemos Todo bien ordenado Vamos a crear ahora sí Un div Que vamos a poner div Acá tenemos Abrimos Vamos a poner div Class caja Class Class caja ¿Cómo se escribió? Acá Perdón Class caja Ahí estamos Caja 1 Y vamos a ver Qué más le ponemos A todo esto Vamos a poner acá Un h1 Que va a ser como texto Ejemplo Esta Este Es El Inicio De la página Ahí tenemos Y acá abajo Vamos a poner Un p Que será un párrafo Estamos ahí Vamos a ponerle Hola Muy buenas Muy Buenas Bien Bienvenidos Un párrafo Un párrafo Un párrafo Que va a ser un h2 Ejemplo Ejemplo Y vamos a ponerle Esta Es la Continuación Continuación De Bad Woman Ojo Muy buenas ¿Qué más le voy a mostrar? Anashe Anashe Ahí estamos Vamos a buscar Bad woman Bad woman Ahí tenemos Acá estamos Bad woman 2019 En si K-Kain Sigue los pases De su primo Desaparecido Bruce Wayne Y protege las calles De Battle City Ok Vamos a buscar Cuanto sale Cuando Sale La Temporada 4 A ver Me parece No va a llamarse No sé Me parece No fue tan éxito Bad woman ¿De qué trata? Habrá una cuarta temporada The From the University Está basado en el personaje De DC Comics En el mismo nombre De la serie Cuenta con disponible En HBO Cada episodio De ser el nuevo personaje De la serie De la temporada Octubre de 2019 Presenta a K-Kain Con Rudy Reuss La prima de Bruce Wayne Que asume el papel De Bad woman Mientras que él Está ausente A partir de la segunda temporada De enero de 2021 La serie Sigue la antigua Criminal Rainer Winner Bueno no importa Convulsión la tercera Se espera que Enfrentamientos Con la sociedad De la cara falsa Y el icónico jefe De la máscara negra Aunque se desconocía La posible temporada De los fans Comentan que Si este es realmente El final De Bad woman Winter Debería acabar Con todos sus enemigos Muy bien Vamos a buscar Un video más de info Vamos acá Ya tenemos fecha Fecha de lanzamientos Que nos dice 15 de diciembre de 2021 Ojo Lo último Vamos a buscar Que nos dice Vamos Chequear Vamos a chequear Fecha de lanzamiento Fecha de lanzamiento De la cuarta temporada De la cuarta temporada Ya no está confirmada Formalmente Además La fecha Ah ok Además Es lo que respecta Las filtraciones De los rumores No podemos decir Cuándo va a aparecer Y esto de hecho Va a hacer que la cuarta temporada Prometa a través De los medios De Scraves Bad woman Sin embargo A milla De ser filmado Solo puede filmar La temporada Y verificamos La fecha de lanzamiento Trame Spoiler El viaje de Bad woman Aunque es más interesante El lanzamiento De la cuarta temporada Que luce el calendario De canal ACB ACW De que despierta Vuestre día Dentro de la película Kate Kane Como Bad woman Etc Y bueno Seguimos viendo Y habilidades físicas Mentales Toda esa onda Ok No le hice mucho más Así que A este cuándo salió La tercera temporada El 3 de octubre De 2021 Así que bueno Muy bien En conclusión Ahora vamos a ir Con los demás Actualizamos Mientras tanto Y ya tendría que haber aparecido ¿No? ¿Por qué me apareció? Ah perdón Control S Y vamos a darle A un P de vuelta Yo diría Vamos a poner Con un P Y vamos a poner Un Lorem Y vamos a ponerle Este tabulado Y ahora si Vamos a chequear Y ahora ya tenemos Esta continuación De Bad woman Anashi Bueno Y todo esto Volvemos Y a ver Para el ejemplo De la estilip Le vamos a poner Class Eh perdón Eh Class Caja 2 Muy bien Y guardamos Y ahora ya Vamos a poner Al CSS Para empezar a editar más A todo esto Le voy a dar Un D Un D Perdón De Un Wid Ahí estamos De un 45% Vamos a ver Cómo nos va De esta forma Vamos a darle Punto icon Por supuesto Como siempre Le damos Y acá ya Vamos estructurando Todo Un Display Display Enline Eh Block Vamos a buscar acá Ahí lo tenemos Vamos a darle Aquí a guardar Bien Y vamos a ver Cómo nos queda Nos queda de esta forma Y ahora Para hacer un poquito La prueba Por ejemplo Vamos a agarrar Y vamos a hacer esto Como vemos Acá lo tenemos Muy bien Acá va Ahí Ahí estamos Y vamos a darle A esta parte Que si vemos Se nos baja Se nos sube Etcétera Toda esta onda Bueno Todo esto Vamos a poner Por ejemplo Ahora un background A ver Si estamos grabando Por supuesto que si Vamos a ponerle Un background Color gris Quiero Grey Muy bien Le damos Punto y coma O un padding De unos 20 píx Yo diría Padding De 20 píx Ahí tenemos Luego vamos a darle A un h1 ¿Por qué hablo tan rápido? Vamos a mostrar Estras Que si se lo Que viste Una mentira Un h1 Así mismo De unos Perdón Un h1 Y ahora vamos a darle A un font Sign Font sign Muy bien Y este font sign Vamos a ver Que le damos Un font sign De 24 píx Ahí tenemos Y ahora vemos Que más Podemos agregar Y hacemos Que ahora Que caja Vamos a llamar Vamos a darle Ahora a Caja 2 Y vamos A llamarlos Con un Bag Perdón A un Cursive Fonts Hey Tu pica Carajo Está acá Ahí está Perdón A un Con un Background De Un color negro Que yo diría No Un color Este Vamos a poner Este Ahí estamos Medio green Medio negro Ahí vemos Que nos está Quedando Ya Este Un color Más Curito Y seguimos Que más Le podemos Ir poniendo Ahora vamos A darle A Arroba Media Y vamos Ponerle Screen Creo que Llamaba Si me equivoco Screen Ahí O mejor Podemos ponerle Un only Only Ahí tenemos Screen ¿Dónde estoy Escribiendo? Tengo este problema Que se me está Yendo No sé Por qué Se me está Cortando Ahí estamos Only Estoy Todo junto Perdón No iba con Ya no hay nada De esto Por eso No me ponía Nada más Media Only Con Ahora vamos a agregarle Un screen Le agregamos Un add Y ahora ponemos Esto Para ver Que vamos a ponerle Aquí dentro Le ponemos Un max Barra Width De 700 Pixeles Yo iría A ver Y nos queda De esta forma Vamos a Ojo No está quedando Tan feo Y finalmente Agarramos Y ponemos Unas llaves Y ya estamos Ahora vamos Y luego Más adelante Pero antes Tiene una Super explicación Super linda Ok En si ¿Qué es eso Con esto? A ver Si lo pasamos A español Y a nuestro Si nuestra lengua Argentino Max Es como máximo Y width Es como de ancho Así que Cuando llegue A 700 Pixeles De máximo De ancho Pues una forma Esto va a hacer Que en si Se acomode De diferente forma Así que vamos A darle A un dip Vamos a ver Ahora como le damos A un dip Y poniendo las cositas Del dip Para ir complicándolo O mejor dicho Para ir optimizándolo Y para que funcione A todo esto Le vamos a darle Un display Play block Ahí tenemos Le damos Un punticoma Muy bien Le agregamos Un width Estoy escribiendo Acá arriba De vuelta ¿Qué hice acá arriba? Muy bien Acá Tenemos Le agregamos Un hermoso width A ver Te digo De cuánto Con un width De 100% Ahí le ponemos El width De 100% Muy bien Punto y coma Y ahí le damos Vemos como que De esta forma Que si casi igual Si porque ya No hay como Una mayor distancia Una diferencia Que sea una forma Y ahora en si Vamos a darle A la etiqueta Meta Viewport Perdón Vamos a buscarla Meta Y vamos a buscar Viewport No sé si nunca La había mostrado Capaz que si Y aquí tenemos Perdón ¿Qué toqué? No sé que toqué Pero bueno Toqué algo Ahí estamos cargando Y acá tenemos En si Que es el mirador De la magia Etcétera Acá tenemos Meta Viewport Contenido Etcétera La copiamos O la podemos También descargar En si yo la copio Más realmente Revolución Así que vamos a agarrar Y vamos a hacer esto En si Lo que se hace Hoy por hoy Si nosotros ponemos Para teléfono Capaz que funcione Ejemplo Vamos a agarrar Así me lo vamos a mostrar Vamos a darle a Esto no sé Estoy toqueteando acá F12 Le damos a teléfonos Y cual tenemos acá Perdón Le damos a un iPad Le damos ahora A dar a un iPhone XR Y como ven En si Entra Y se ve Etcétera Y podés navegar Y todo lo que vos quieras Pero así mismo Lo que usé es como Que le estira El demás que mundo Si realmente lo veamos De un iPhone 12 O un iPhone XR Mejor dicho Va a estar como Estirando la imagen Para que entre todo Y para que quede como organizado Gracias al Meta Viewport Vamos a hacer De diferente forma Ejemplo Vamos a agarrar Y vamos a agarrar Esto abajo Ponemos y pegamos El Meta Viewport Muy bien Bueno Como vemos En si le damos A Meta Viewport Y acá lo que hemos guardado Y esto lo que vamos a hacer Es que si o si Va a ser como una etiqueta Mágica Opusión a formar Esto lo va a hacer Las cosas Ejemplo Charted UTF-8 Y el Ejemplo Gracias También a Viewport Va a ser Las cositas mágicas Que hoy Me lo va a agradecer Para poder En si Usar bien La programación O No va a ser gracias A que podamos vender Nuestro programa O así Nuestra página Bien Así Ahora lo actualizamos Y en si no se ve nada Pero así mismo Ahora si oficialmente Queda bien Ejemplo Para teléfono Etcétera Hay una diferencia Como la anterior Un iPhone XR Como dije iPhone 12 iPhone 12 Pro Muy bien Y así vemos Que nos va quedando El siluador Es exactamente Programar bien Para que quede bien ordenado Pero en si Esto ya no está quedando De esta forma Y prácticamente Ya lo tenemos Como para móvil Acripción Por si no se dieron cuenta Ejemplo La etiqueta esta De Meta Viewport Se agregó En el EJ El EJ Es como la base Central La super escondida La super importante Para el EJ Así que eso Solamente Si se dieron cuenta No van ni al BOD Ni al SSS Van en EJ Para que funcione Y funcione bien En si Y así Podemos seguir Modificando Ejemplo Le damos Por acá abajo Ponemos un H1 Ahí tenemos Y ponle Un font Side De 20 píxeles Vamos a ir viendo Así como la queremos Ir modificando Para que quede más lindo Más feo Etcétera Y así mismo Lo probamos acá Luego Con el iPhone XR Y vemos que De esta forma Luego podemos ir Modificándolos Para que quede Ejemplo Ahí Vamos a ponerle 800 píxeles Mejor Y nos queda así Y así Vamos a ir modificando Como dije Para poder ordenarlo A nuestro parecer Y que quede Como lo más lindo Posible a nosotros Así que ahí teníamos Un poquito Lo que quería mostrar En sí Esto lo voy a poner Un 50 Me parece Mejor A ver como lo cambia Ahí tenemos Ahí nos puso Como prácticamente Por la mitad Pero luego Lo podemos poner Y agarrar Y colocarlo A un 100 ¿Qué pasa? Si podemos A un 100 Vamos a probarlo Ahí estamos probando Ahí queda uno Abajo del otro Y así mismo Vamos a ir probando Cada uno Como nos puede quedar Y toda esa onda Así que vamos a agarrar Esto Y lo voy a poner A un 20 De vuelta Y voy a poner A un 50 Y como sabes Es puramente Puro intento Falla Y toda esa onda Pero bueno Así que ahí teníamos Un poquito De lo que es Todo esto Que nos queda Bastante lindo Bastante cómodo Y aparte Sirve muchísimo Pero que muchísimo Pero muchísimo Bueno Con esto Vamos ahora Si borrar todo esto A la mierda Vamos ahora Llevarlo Como si fuera una forma A la práctica Así Muy improvisado Todo Hacia lo más Siento como Tengo una remera Pero siento como Que está más chica Más dura La remera Bueno Chiste No, no es un chiste Pero bueno Me pasa Seguimos viendo Y ahora si Vamos a ver Que onda Así que para arrancar Vamos a poner Acá Un header Vamos a poner acá Header Un Nap Si me equivoco Y un Ul Ahí tenemos El ul Ahora vamos a ver Que más ponemos Después te le vamos a poner Un link Ahí tenemos Y finalmente Al link Le vamos a poner Un A Que va a ser Un href Y este href Va a tener un link Que va a ser este Finalmente Esto va a ser Inicio de la página No puede ser solamente YouTube Va a ser Inicio Así que vamos a ir a YouTube Y vamos a darle Ejemplo acá A estadísticas No quiero mandar Las min estadísticas Puede ser una pena Es una tristeza Es una bronca Una bronca O una evolución Vamos a copiar Y ahí está Y ahora le vamos a dar Pegamos Le damos a guardar Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a ver Cómo nos está quedando Ya esta forma Sacamos esta parte Sacamos F12 Agarramos Y actualizamos Y nos queda esta parte De inicio Lo tocamos Y nos manda Como sabemos Ya a nuestro propio Google Digo bueno Perdón A nuestro YouTube Finalmente vamos a agarrarle Todo esto Y vamos a copiarlo Con muchas veces Ejemplo Vamos a agarrar Muy bien Y yo iré a copiar Todo dentro del propio link O si no Última vez lo modificamos Agarramos Pegamos Agarramos Pegamos Agarramos Pegamos Y agarramos Y pegamos Y agarramos Y pegamos Por última vez Y si como imaginaba En si era todo Para un link diferente Así que vamos a agarrar Y vamos a poner acá Voy a borrar este link Voy a borrar esto No mejor voy a borrar Perdón Voy a borrar también Este link acá Acá lo tenemos Borro esto Muy bien Y escribir acá Un link Este link Vamos a ponerle acá Esta parte de abajo Vamos a luego ponerlo Esto acá Pegamos Y después vamos a seguir así Editando toda esta partecita Como vemos aquí Luego vamos a poner acá Otra vuelta Perdón Vamos a mejor hacer esto Ahí tenemos total Todos los mismos links Así que eliminamos Eliminamos Y ahora Copio todo esto Y a la mierda Literalmente Copiamos Y pegamos ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué no se copió? Ahí Ahora sí A ver Copiamos Copio Pego Copio Pego Copio Pego Copio Pego Copio Pego Muy bien Y acá ya tenemos Todo esto De esta forma Súper linda Y maravillosa Maravillosa Ahí estamos Copiamos y pegamos Copiamos y pegamos Y finalmente le vamos a crecer Y ya tenemos muchos inicios Ahora sí Quedó bien Y acá una vez que ya lo ponemos de vuelta Vamos por ejemplo Ir poniendo otras palabritas Para ir cambiando un poquito Si vamos a ponerle Info Personal Vamos a poner acá luego Vamos a decir Condiciones Condiciones Y acuerdos Acuerdos Muy bien Y finalmente acá le vamos a poner Lo que es Ejemplo Puede ser Menúes No, no voy a ponerle menú Sino que voy a ponerle Ruleta De la fortuna A que le ponemos Tira Y gana Como si pusiera un jueguito así Dos puestas O no sé Al azar Mejor dicho Y creo que era Robar la cola A la vaca Al ganso Al palo Al pato Bueno Rompe la piñata Rompe la piñata Ahí tenemos Y ya guardamos Todo esto Bueno Ya casi terminamos Ahora vamos a crear otro más Igual también Ya está Pues no voy a siempre Inventar cosas Realmente el ser programador Ojo Tenés una buena cabeza Si no te piden órdenes Si haces programas O páginas para vender Tenés que pensar bastante En lo que busca la gente Y así mismo Para imaginarte vos Cosas diferentes Porque si no Queda medio raro Tener todo junto Así que Como vemos Estamos grabando Todo bien Y pongo acá Y pum Acá tenemos Info Inicio Info personal Condiciones Acuerdo Ruleta No me aparece mucho Así Como está muy Y le tengo que dar Los margin Ruleta Rompe piñata Rompe la piñata Inicio Info personal Etcétera Así que acá tenemos Esta parte Luego todo esto Le vamos a dar Acá a un Class Perdón Class Le podemos poner Una responsabilidad Pero directamente Le ponemos Responsible L Pero ahí vamos a ponerle Responsi Responsable Muy bien Ahí le ponemos Responsable Perfecto Responsible No Responsable Que mal que estoy escribiendo Responsable Muy bien Guardamos Y acá también le ponemos Producto de una clase Para que ya nos quede Toda la clase no hace nada En si no es que agrega Mucho espacio Y toda esa onda Así que vamos a ponerle acá Info Y ya está Literalmente Bien corta la cosa Y ahí ya lo tenemos A todo esto Le vamos a agregar Una clase Llamada Class En app Vamos a agregarle clase En app propia Ahí está Y ya estamos Y estamos trabajando Con la metodología Bem Para si no se dio en cuenta Bueno A todo esto Acá estamos grabando En si no se si voy a mostrar Todo esto No voy a llegar En todo este episodio acá Pero vamos a agregarle También una clase A esto Y esa es la clase F Le pone también De hecho Te pongo así nomás Porque tenemos que Hacerlo más de lado Pero así para no perder tiempo Y es solamente Como un curso Esto Y en si usted Le va a poner la clase Bien Yo se le voy a explicar Todo eso Pero más adelante Inclusión me gusta Darle como más que todo Sinónimos a las cosas O poner Ejemplo Inventar sinónimos De cosas Así que Como vamos Acá le ponemos Aquí le ponemos Clase Clase G Muy bien Y acá Vamos a ver Que otra letra Le ponemos para Pero yo También ponemos Clase ahora La G La H Clase H Y así vamos a ir poniendo Clase H Eh Clase H Muy bien Y finalmente Vamos a poner Unas clases más Así ya llegamos Y vamos a ir terminando Con este episodio De CSS Para Poder continuar En el próximo Con puramente Ya eso Va a ser mucho Pero muy práctico Así que andá preparando T Le guardamos Y acá vamos a dar una actuación Que hace bastante Y ahí Pumba No se ve nada Porque si Tenemos todo esto Y como si le tocamos Lo voy a mandar siempre A Youtube Porque es el único enlace Que hay Bueno Ahora si vamos a ir probando Las demás cosas Bueno Acá ahora le voy a complicar Un poquito más Para hacerlo bien Puramente Vamos a ver Vamos a ver todo esto Lo copiamos bien Lo borramos Y vamos a poner acá Un div Eh Perdón Podemos poner dos div Ahí tenemos un div Y acá vamos a poner Otro div Eh Div Vamos a ponerle acá En este div Class container Class Perdón Class Container Ahí tenemos Y acá ahora Lo vamos a abrirlo Y ahora vamos a pegar Todo lo que teníamos Ahora si Luego finalmente A esto Le vamos a poner Un icono El div de acá arriba Así que vamos a ponerle Class Eh Icono 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 Y ya está Vamos a guardarlo Vemos que estamos grabando Todo perfecto Muy bien Bueno Y así para seguir trabajando Con los iconos Vamos a ir acá Que se llama Font Asume Que creo que esta es la página Que nunca me anduvo a mi Literalmente Porque estaba justo en mantenimiento Y nunca la pude hacer Y hace un mes que estoy probando Y nunca me hace funcionar esta página Pero bueno Vamos a ver que iconos tiene Y para ir poniendo iconos Guardando Y así mismo Que está muy cheto Poner iconos Y trabajar con iconos Porque ¿Sabes lo lindo que es poder poner Así una carita Acá arriba Es que es muy cheto En un globito Ahí Está cargando Así que bueno Vamos a continuar Un poquito más tarde Y bueno Como En sí Lo que estuve viendo No puedo entrar A los iconos Literalmente No me deja entrar A ninguno He sido tomando La acción De ejemplo Agarrar Y directamente Cortar el video acá Para poder arreglar esto Y arrancarlo en otro Próximo video Pudiese que no tengo internet Y yo sí tengo internet Pero bueno Así que gente Nos vemos en el próximo video Espero les haya gustado muchísimo Que te suscribas al canal A Jai Y a la Mac Por fast Y ya somos 8300 suscriptores El total es actualizado Pero bueno Últimamente Tengo que decirle Que te suscribas Y puedes momentizar Porque tenemos biografía Comidas Manticoles Recetas Programación Soluciones de problemas También chismes También tenemos noticias Por supuesto También tenemos Reviews de moto Y todo eso Dije muchas veces Tenemos Pero bueno Así que nosotros Tenemos de todo Y te quiero mucho Nos vemos en el próximo video Adiós